¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde te comentaré cómo guardar tus sonidos o preajustes en un Yamaha Mode DX o Yamaha Montage. Si bien esta serie de sintetizadores realizó ciertos cambios en la manera en que nos movemos en su sistema operativo, ahora contamos con dos modos de selección. Número uno, el Performance, y número dos, el Live Set. Presionamos el botón que dice Category y me va a mostrar todos los sonidos que tiene integrado el sintetizador. Coloco, por ejemplo, el piano. Vamos a seleccionar ese que dice Romantic Piano. Ahora lo que debemos hacer es ajustar el sonido como a nosotros nos gusta. Yo le doy todo el volumen y el Super Knob lo que hago es colocarlo al máximo para obtener un sonido que más me guste. Entonces suonaría de esta manera. Y ahí tenemos un sonido de piano que nos guste. Lo que vamos a hacer es presionar este botón que dice Store. Cuando lo presionamos nos sale este menú que dice dónde lo vamos a guardar. Seleccionamos acá donde dice Performance y acá dice desea guardar este sonido como un nuevo Performance. Lo seleccionamos, le damos Romantic Piano, si vamos a cambiar el nombre o lo dejamos así. Y tenemos el Romantic Piano guardado acá. Ahora, este sonido de Romantic Piano, cuando lo tenemos seleccionado y le damos el botón de Enter, nos va a mostrar las distintas capas que podemos colocar dentro de ese preset. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podemos colocar hasta 8 capas de sonido en ese preset. Y como ven, he presionado esto porque acá va del 1 al 4 y luego va del 5 al 8. Por ejemplo, ya tenemos este piano acá. Y si deseamos agregar un sonido dentro de ese preset, lo que debemos hacer es seleccionar una capa aparte que debemos agregar. Entonces le damos al botón de Más. Y aquí nos muestra qué sonido queremos agregar. Entonces por lo menos nosotros buscamos un pad. Y entonces acá tenemos el Analog Pad. Lo que hacemos es seleccionarlo y darle el botón de Enter. Entonces automáticamente ya ese pad se agrega como una capa al preset que ya teníamos del Romantic Piano. Acá podemos controlar el volumen de ese pad. Entonces por lo menos si tocamos algo. Vamos subiendo el volumen. Ya queda ese pad guardado allí. Ahora lo que deberíamos hacer es todos los cambios que hacemos en un preset guardarlos con el botón de Store. ¿Desea sobreescribir el preset que tiene en este momento? Le digo OK. Que sí. Le digo sí. Ya tengo ese preset guardado dentro del Performance. Ahora para buscar los sonidos que tenemos guardado en el Performance Mode o en el Home. Solo debemos darle al botón que dice Category. Y nos va a mostrar los sonidos que tenemos guardados. Si se fijan acá, aquí dice Bank. Entonces dice Oh. Esos son todos los sonidos que tiene el piano. Pero si nosotros volvemos a presionar el botón de Category. Nos vamos a Favoritos. Luego nos vamos a Presets. Luego nos vamos a User. En User se van a guardar todos los presets que nosotros hayamos escogido. Por lo menos aquí tengo el Romantic Piano que escogí. Y si le doy Enter. Como ven. Ahí está mi Romantic Piano con el pad. Ahora, algo bueno que tiene la serie de Montage y ModDX es que nosotros podemos hacer Live Sets. Son un conjunto de sonidos o presets que nosotros queremos tener como un grupo y guardarlos en un preset preestablecido. Entonces, si vamos a Live Set. Live Set User. No tengo ninguno guardado. Si quiero grabar ese Romantic Piano en el conjunto Live Set número 1. Lo que voy a hacer es dejar presionado el botón Shift y darle a Live Set. Entonces, él me pregunta ¿Deseas guardarlo acá? Yo le digo obviamente Enter diciendo que sí. Y automáticamente allí tengo en mi Live Set número 1 el Romantic Piano. Si yo deseo utilizar otro sonido y guardarlo en mi Live Set. Lo que tengo que hacer es presionar el botón de Category. Y buscar el sonido que deseo insertar en mi Live Set. Entonces, selecciono por lo menos este Full Concert Grand. Y ese Full Concert Grand lo deseo también grabar en el mismo Live Set para utilizarlo posteriormente. Entonces, selecciono ese Full Concert Grand dándole a Enter como el proceso anterior. Shift y registro. Entonces, me pregunta ¿Deseas guardarlo aquí? Y yo le digo sí, deseo guardarlo allí. Y aquí tengo mi Full Concert Grand grabado en el Live Set número 1. Hay que decir que los sonidos que hemos guardado en nuestro Performance Mode o en Home. Los cambios que realicemos acá en el Performance Mode. Esos cambios también se van a aplicar en los sonidos que guardamos en nuestro Live Set. Entonces, si nosotros por lo menos en este Full Concert Grand. Subimos el pad. Y guardamos ese sonido en Store. Le decimos que sí. Entonces, cuando vayamos a nuestro Live Set. Y seleccionemos ese Full Concert Grand. El sonido quedó grabado exactamente como nosotros queríamos. Y si este video ha sido de utilidad para ti, pues déjame un like o sugiere a mi canal para estar pendiente de los videos que subo regularmente. Éxitos y bendiciones. Música 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 Gracias.